Hoy en Un Minuto.com, el actor Félix Gómez, protagonista de la serie 14 de Abril La República, nos da su visión más crítica sobre Internet y las redes sociales. Pero antes, como contrapunto, os presentamos a Murphila, una cantautora y cineasta 2.0 que gracias a la red ha amplificado su rango artístico a lo grande. Así que me fui de casa e hice muchos sacrificios como trabajar en la sección de discos del Spagafnack. ¿Aún no conoces a Murphila? Estoy muy espesa, ¿eh? Mujer. Te no salen las palabras. Mar Orphila, 34 años. Madre mía. Hemos charlado un rato con ella y hemos hablado, entre otras cosas, de su nuevo disco, de su serie por Internet y hasta de su kit de terrorismo musical. La primera caja terrorista de una super heroína. Todo esto está muy ligado a lo que es la webserie, ¿no? Sale de allí un poco. Porque en la webserie aparece un personaje que es Super U, que es una super heroína que ataca a la industria musical. Y de hecho la caja está hecha por la misma Super U. Esta artista catalana ha creado todo un universo virtual en torno a su tercer disco, I Love U. Una de las galaxias de este universo es precisamente una webserie homónima, con una estética muy cuidada y toques autobiográficos. Mur, mira lo que me he comprado. Para ocasión y para ti también, a conjunto como los Beckham. Devuélvelos. ¿Qué pasa? Murcila ha muerto. Y mi público básicamente es internauta. Cuando anunció un directo, un concierto, la mayoría se han enterado por las redes. Parece que hoy en día, si no estás en la red, no existes. Y en este sentido, Murcila no ha dejado puntadas sin hilo. Uso mucho Facebook, Twitter, todo esto. Yo pienso que es una herramienta de promoción muy bestia. Que nos ayuda a todos, no solo a los que empiezan, sino a los que ya están consagrados. Ella es un buen ejemplo de cómo sacar partido al retrato 2.0 de un artista. Así que ahí va un consejo de una veterana para todo aquel que esté empezando. Mucha paciencia, mucha serenidad. Sobre todo creer en ti mismo, tener mucha fe y trabajar el día a día poco a poco. Y ya saldrán los resultados o los frutos. Y ya saldrán los resultados.